...del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y muchas ciudadanas y ciudadanos, organizaciones sociales y muchos intelectuales, artistas, académicos han alzado la voz para decir que a México no le conviene privatizar el petróleo. Por eso hoy iniciamos esta lucha en defensa de un recurso que es propiedad de todos los mexicanos. Llamamos desde aquí a las demás fuerzas políticas y al gobierno de la república a la prudencia a que no atropellen los procedimientos y a que no se empeñen en reformar la constitución para perder la soberanía de la nación sobre un recurso natural que además es un recurso no renovable y que debe de ser el principal pilar del desarrollo nacional que debe ser el principal activo, la base para mejorar las condiciones de vida de todas y todos los mexicanos. Mantengámonos alerta compañeras y compañeros, hoy vamos a entregar más de dos millones de firmas que hemos ido recabando a lo largo de las últimas semanas porque ha habido disposición, compromiso, entrega de todas y todos, dos mexicanos por lo menos y una buena parte de ellos. ¡Que viva Petróleos Mexicanos! ¡Que viva la lucha del PRD! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Muchas gracias! ¡Haz capo! 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 ¡Entiende! ¡El petróleo no se mete!